Presentó CDH estrategias de protección a periodistas a relator de la ONU. Condenan CNDH y ONU, homicidio de defensor indígena de Chihuahua. Pide UNESCO procesar a responsables de asesinato de periodista en Honduras. Acompáñenme a conocer la información completa aquí en DH Web Noticias. ¡Gracias! Sobre la situación de los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Forst, en Palacio de Gobierno. En el encuentro, el ombudsman chihuahuense expuso al representante de ONU los casos en donde se involucra a defensores de derechos humanos y periodistas, a los cuales la CDH actualmente da seguimiento. Asimismo, Armendariz González presentó al relator las estrategias que se llevan a cabo para prevenir violaciones a los activistas y reporteros, así como la reactivación del Sistema Integral de Protección a Periodistas del Estado, con el fin de implementar medidas que aseguren que estos lleven a cabo su importante labor en un ambiente seguro y adecuado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos repudian el asesinato del defensor Isidro Valdenegro López en la Municipalidad de Guadalupe y Calvo, Estado de Chihuahua. Según la información recibida, Isidro Valdenegro fue asesinado el 15 de enero por un hombre armado quien le había disparado cinco veces frente a unos familiares. El defensor llevaba casi 10 años desplazado de la comunidad de Coloradas de la Virgen y ese día había regresado solo para visitar a una pariente enferma. El ambientalista defendía los derechos del pueblo rarámuri en contra de la tala ilegal de árboles desde hace décadas. El defensor recibió el prestigioso premio medioambiental Goldman en 2005, varios años después de haber sido criminalizado por su labor de defensa de los derechos humanos. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, alertó sobre los riesgos para la población civil que estaría en medio de una persecución de presuntos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en contra de un grupo disidente en ocho veredas de San Vicente del Caguán y cuatro de Cartagena del Chairá, en Caquetá. La defensoría obtuvo información que alias Mojoso, antiguo comandante del Frente 14 de las Fuerzas Armadas, amenazó a la población luego de declararse en disidencia del proceso de paz en diciembre de 2016. La entidad advierte los riesgos para la población civil de quedar en medio de los enfrentamientos entre las dos facciones o que se presenten desplazamientos forzados, homicidios selectivos y desapariciones, entre otras acciones. Frente a los recientes fenómenos climáticos en el centro y sur del país que han dejado decenas de familias afectadas e innumerables daños materiales, la Defensoría del Pueblo de Perú recuerda a las autoridades regionales y locales la necesidad de elaborar y ejecutar planes de contingencia a fin de encarar estos eventos propios de la época del año. Los planes de contingencia cada vez son más necesarios en el país. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, las lluvias intensas fueron el fenómeno climático que generó el mayor número de daños en 2015, registrándose 915 emergencias que dejaron 31.372 personas damnificadas, seguido de 333 incendios urbanos que representó 316 personas afectadas. Las heladas e inundaciones generaron un total de 232 y 220 emergencias respectivamente, las cuales dejaron cifras significativas de damnificados. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, condenó hoy el asesinato del periodista hondureño Igor Padilla, cometido el pasado 17 de enero en la ciudad de San Pedro Sula, al noroeste de Honduras. Irina Bokova instó a las autoridades del país a llevar a los perpetradores del crimen ante la justicia y destacó que la intención de estas acciones es romper el tejido social de los países. Padilla, quien trabajaba para el canal de televisión Hable Como Habla, recibió múltiples disparos por parte de unos individuos no identificados en el barrio de Suyapa, en San Pedro Sula. Concluimos por esta emisión y le esperamos cada día a través de este espacio informativo para acercarle las noticias sobre derechos humanos. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta pronto.